Vamos a ver cómo hacer este mini destornillador eléctrico. Desarmamos la pistolita y la vaciamos, le sacamos todo. Agarramos un plástico como de 2 milímetros, lo ponemos en el piso de la pistolita, esto es para darle una base al motorcito. Hacemos los agujeritos por donde van a pasar los botones y ahora vamos a fijar la parte de la conexión eléctrica porque vamos a usar pulsadores para hacer el cambio de giro de motor. Entonces vamos a usar 4 pulsadores. Voy a armar toda la conexión afuera, como un ejemplo, porque si lo armo adentro de la pistola queda todo bien apretado y no se entiende. Así que bueno, empezamos. Bueno, ahí tenemos los 4, entonces empezamos a soldar. Ahora, vamos a soldar contando de izquierda a derecha el pulsador número 1 con el número 4 y con el cable negro vamos a soldar el pulsador 3 con el 2. 2. Así quedaría. Ahora, siguiente paso. Vamos a unir de manera horizontal, es decir, el 3 con el 4 y el 1 con el 2. Así va quedando y a ese cable lo pelamos en el medio porque ahí va a ir la fuente. Vamos a usar un módulo de carga tipo C, cualquier cosa, cualquier duda, hay un video explicando cómo instalar la batería al módulo de carga. Bueno, entonces el módulo de carga va al medio, a los cables del medio y el motor lo sacamos de la punta, puede ser de la derecha o de la izquierda, da igual. Entonces repasamos batería, módulo de carga, estos cabales van al medio y el motor sale de una punta, en este caso del lado derecho. Y ahí vemos que apretamos los dos botones juntos y gira hacia la izquierda. Y apretamos los dos botones a la derecha y gira hacia la derecha. Y esa sería la conexión. Ahora todo esto lo montamos en la pistolita. Bueno, ahora pegamos el módulo de carga, le puse un plastiquito abajo para que haga base. Ahí agregamos la batería. Como ven, el que yo hice es todo más ajustado. Bueno, ahí repasamos. Batería, ahí tenemos los pulsadores, el módulo de carga y el motor. Ahora vamos a agregar estos bujes que son de una impresora, son de goma. Esto es para que al apretar los botones no se hundan, sino se mantengan ahí firmes. Listo, cerramos. Y vamos a probarla, a ver qué tal quedó. Ahí le conectamos el cargador de celular. Carga perfecto. Vamos a probarla con esta laptop. Especialmente ahora se lia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!